hola qué tal amigos mi nombre es jorge hernández serra y hoy les quiero presentar una desmalezadora de la marca evans el modelo es una dmc 18 g 46 una cilindrada de 46 centímetros cúbicos tipo desmalezadora de cuernos motor de dos tiempos diámetro de corte 46 centímetros o 18 pulgadas diámetro de cuchilla 25 centímetros o 10 pulgadas transmisión eje sólido de aluminio con caja de engranes el largo de eje 150 centímetros o 59 pulgadas es ideal para arreglar grandes áreas útil en la poda de jardines irregulares en el refile de pasto en machuelas jardines y banquetas desmalezando áreas mal cuidadas mango ergonómico antivibración flecha recta que alarga la vida del equipo cuchilla de sierra para maleza y troncones corte perfecto en lugares difíciles pues muchas gracias amigos por su atención y seguiremos aquí en su canal ya saben suscribirse darme like y compartir besitos besitos chao chao